Todos sonrisas en un mundo globalizado cuando invitas a las potencias emergentes a unirse al mundo de la libre competencia. Hasta que los invitados aceptan participar y te ganan. Estados Unidos encabeza una cruzada contra la compañía de telecomunicaciones china Huawei a la que acusa de usar sus dispositivos para espiar al servicio del gobierno de Xi Jinping. Y lo hace presentando sus siete pruebas habituales. Ninguna. Conjeturas, suposiciones, más probablemente, advertencias apocalípticas. Pero si en algo tienen razón en Washington es que, ¡cuidado! Huawei no es una compañía tecnológica cualquiera. En pocos años ha logrado superar a Apple en número de smartphones vendidos y actualmente está a esto de convertirse en líder mundial del sector de las telecomunicaciones. También está a la cabeza el desarrollo de la red de telefonía móvil 5G, un nuevo mercado que facturará alrededor de 11 mil millones de dólares para 2022. Una tecnología que aumentará vertiginosamente no solo la velocidad en las redes, sino también la cantidad de dispositivos conectados, electrodomésticos, vehículos autónomos, drones, cadenas de montaje, autobuses, sistemas de riego. Dominar la tecnología 5G supondrá dominar el futuro. Y ahí es cuando a Estados Unidos se le olvida su incendida defensa del libre mercado y la libre competencia. Eh, un momentito, ¿eh? Una cosa es que China monte sus empresitas de cachivaches y baratijas y otra, muy distinta, que desplace a nuestros gigantes de telecomunicaciones y sean vanguardia en innovación tecnológica. A finales de 2018 solicitaron a Canadá el arresto de la vicepresidenta de la compañía, hija del fundador, supuestamente porque Huawei vulneró las sanciones estadounidenses a Irán. Y lo lograron abriendo un nuevo frente en la guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos y China. Según un documento filtrado, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos advertía de que están perdiendo la batalla 5G. En consecuencia, el dossier recomienda tener una red 5G centralizada y con tecnología exclusivamente norteamericana. ¿Quién lo hubiera dicho? El gobierno de Estados Unidos queriendo nacionalizar sectores en pleno siglo XXI, cuando la globalización se les vuelve en contra. Varios países europeos también se han mostrado preocupados por las denuncias de Estados Unidos de que China podría intentar espiarlos a través de la red 5G. Si oyeron bien a los mismos países europeos que fueron espiados por Estados Unidos a través de la NSA, ahora les preocupen las advertencias de Estados Unidos de que China tal vez quiera espiarlos. Cuesta creer que todo se deba al miedo al supuesto espionaje chino, ni mucho menos al celo por velar el cumplimiento de las sanciones de Trump contra Irán. No, la arremetida contra Huawei y cualquier empresa de las potencias emergentes que se atreva a desplazar a las de toda la vida es una señal de que el anunciado mundo de las oportunidades para todos por igual es, en el fondo, un mundo de oportunidades para los de siempre.